Hola chicos, miren con quién estoy, estoy con María y hoy te queremos contar algo muy importante que vamos a vivir juntos, escuchá, está genial. Buenas querida familia, queridos chicos, llega el fin de semana y nos preparamos para la misa de la familia de los niños. Y este sábado queremos aprender de alguien muy importante, ¿de quién? ¡De María! ¡Ahí está! ¡Qué bueno! Queremos aprender de ella un montón, por eso te vamos a invitar a hacer un juego y en el juego aprendemos todos. Vamos a hacer el dado de María. Ahora después de este videíto te va a llegar un tutorial de cómo hacerlo. Y en cada parte del dado va a ir una imagen, una advocación, palabra dificilísima pero que vamos a aprender de María. Una vez que tengas el dado hecho tenés que jugar, antes de la misa esto, tenés que tirarlo una vez y va a salir una imagen de María. Esa imagen de María, por ejemplo María del Perpetuo Socorro, ¿quién es? Vamos a averiguar entonces, esa es la tarea, averiguar junto con mamá, con papá, en el Google por ejemplo, a quién se le apareció esa imagen, en qué año apareció, dónde apareció, si fue un milagro y características de la imagen. Algunas imágenes de María están con el niño Jesús, otras no, otras están con un rosario, otras no. Bueno, esos datos los anotás. Y en la misa vamos a jugar con un dado, también tengo yo, que vamos a armar y vamos a jugar juntos y aprender sobre seis, seis advocaciones de María. ¡Buenísimo! Va a estar re lindo. Bueno, acordate, armá tu dado, tenéslo preparado para la misa y jugá dos veces. Averiguá sobre dos advocaciones de María, tirás uno, salió, averiguá sobre esa, tirás otro y averiguá sobre esa, y tenés esos datos para la misa, para jugar y aprender juntos. Acordate, hacé tu dado, te esperamos el sábado en la misa de la familia y de los niños. Nos vemos por YouTube. Buenas a todos, bueno, vamos a hacer el dado de María, vamos a hacerlo juntos. Vamos a necesitar primero una hoja A4 o una hoja que tengamos, un papel que tengamos, una regla de por lo menos 20 centímetros, esta es de 30, pero podemos hacer una de 20. ¿Qué vamos a hacer primero? Yo ya aquí tengo marcado el dibujo, pero lo vamos a hacer juntos, así lo aprendemos. Lo primero es hacer una línea de 20 centímetros. Marco la línea de 20 centímetros. Luego esa línea de 20 centímetros, en sus extremos, sumo 5 centímetros hacia arriba. En el extremo y en el otro extremo, 5 centímetros hacia arriba. Luego cierro arriba con otra línea de 20 centímetros, tiene que dar 20 centímetros. Entonces tengo como si fuera un rectángulo de 20 centímetros por 5. ¿Qué hago? El rectángulo S lo divido, si tiene 20 centímetros lo divido en 5 centímetros. 5 centímetros una línea, a los 10 otra línea, a los 15 otra línea y obtengo 4 cuadrados. En el segundo cuadrado, desde la derecha al segundo cuadrado, voy a agregar otro cuadrado similar, es decir, de 5 por 5 en sus extremos. Un cuadrado hacia arriba, de 5, cerramos ese cuadrado, muy bien, así. Y un cuadrado para abajo, también de 5 centímetros. Muy bien. Y luego cerramos el cuadradito de 5 centímetros. Ahí vamos a tener más o menos como si fuera una cruz. ¿Qué nos falta? Simplemente en los cuadraditos, en los otros cuadraditos que no son los que tienen los 3 juntos, vamos a armar unas solapitas. ¿Qué es una solapita? Hacemos como una diagonal y otra liñita que sale así tipo cuadraditos para poder cerrar después el dado. ¿Sí? Muy bien. Menos en uno de los extremos. Un extremo tiene una solapita, el uno extremo no lo tiene. Los que tienen 3 cuadraditos, ninguno tiene solapita. Muy bien. Bueno, una vez que teníamos el dibujo hecho, miren lo que tengo acá. Lo corté. Eso que hemos dibujado, que parecía una cruz con la solapita, lo corté y queda así. ¿Qué hago ahora? Tengo que ir doblando. Si el dibujo lo hice de esta manera, lo doy vuelta, doblo las solapitas, las marco, doblo las solapitas, marco también las partes, ven así, hago así, marco las partes del cubo, del dado, solapitas. Bueno, voy marcando todo para poder doblarlo después. Bueno, una vez que ya está todo marcado, estaba de este lado, ya está todo marcado, ¿qué hago? Lo intento cerrar. ¿Cómo? Voy cerrándolo tipo cuadrado. En la solapita, ¿qué va? En la solapita va plasticola. Pongo plasticola, boligoma o pegamento, pegamento que tenga. Entonces, ¿cómo hago? Miren, voy pegando así, cuando haya plasticola, pego así, cierro con las partes del dado que no tienen solapita. Y miren más o menos cómo quedaría. Quedaría un dado, ¿sí? Aquí tenemos ya el dado hecho, le pusimos con la plasticola ahí en las solapitas y lo cerramos. Nos quedó un dado. Este dado es de 5x5, de chiquito. Lo podemos hacer un dado de 10x10, 15x15, 20x20. Yo hice uno para que tengamos en la misa, miren, de 30x30. Y después, ¿qué hice? Le pegué papel de color para que quede re lindo, ¿sí? Después a esto le vamos a poner otras cositas. ¿Qué le vamos a poner a esto? Unas imágenes acá de María. Cada lado va a tener una imagen de María, una advocación de María, que te vamos a mandar también para que vos puedas ponerlo o dibujarlo, pegarlo, para que lo tengas en la misa y podamos jugar y aprender juntos. ¡Animate! Cada uno tiene que dar su cuadradito en la misa. Su dado de María. ¡Qué bueno, chicos! Todo lo que vamos a aprender de María es espectacular. Va a estar súper bueno. Te espero el sábado. ¡Nos vemos! ¡Chau!